¡Basta! Así que el público me va a llevar ¡Al gimnasio! Ustedes me van a decir cómo quieren el show Si verde, amarillo o rojo ¿Cómo lo quieren? Rojo vivo tan en las nalgas, culero Quiero saber quién dijo gimnasio Y que me lo señalen con luz, por favor Señálenme quién fue ese maje Puta, qué fallo el culero que dijo eso ¿Estás insinuando que estoy gorda? Disculpen, pero la gordura es hermosura Y aquí hay muchos hombres que les gusta dónde agarrar ¡Pobre maje! Público, vamos a empezar y desarrollar esta presentación Me encanta Huachapán, es un municipio jodaria de verga, por así decirle Así que, vamos a hacer algo Quiero empezar esta presentación ahorita Dedicándole una canción a alguien que está cerca de mí Quiero que por favor Quiero ver si veo dónde está esta imagen ¡Ah! Aquí está Público La canción va dedicada Para este muchacho que está con la tipa ahí La señorita, disculpe Sí, hija, el que está atrás de usted ¿Cómo se es? No hay con usted, acuérdese, yo con mujeres no me meto En mi público yo solo jodo a los hombres Y en este caso le voy a dedicar una canción Al muchacho que tiene abrazada a la muchacha ahí ahorita Que se está comiendo la papa, la muchacha Así que, al joven que está atrás Le pregunto, señorita ¿Puedo joder a su novio, sí o no? Sí, 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 hay que joderlo Ahora, al muchacho este que está aquí Usted es bonita, hija No sé qué puta le ha visto este maje Igual, ¿verdad? Vamos a ver con esta canción Vamos a iniciar esta presentación, este show Te andaba buscando, bicho Y con esta canción Te digo las cosas tal como están Música, pasmado Sí, he andado la noche buscándote Mira donde te encontré yo hoy Aunque en el fondo tengas un capullo Gracias a Guachapanza, aplausos, su grito funciona Bueno, empezamos esto Público, pregunto antes que nada Levánteme, o griten, mejor dicho Porque no la veo, las mujeres que están casadas Que están aquí Puta, nadie con la mierda Aquí es una pizazón libre, señor Bueno, me gusta Hay que explorar los hombres Mujeres, ustedes no se han fijado Que en las alcaldías O en los ministerios Hay algunas mujeres Que son amargadas, viven Ustedes llegan a hacer un trámite Le dicen, señorita, vengo a un trámite ¿De qué? ¿A qué harías esta mierda? Con la cara de cajada ¿Usted por qué crees? El mico seco No coge El hombre la ha abandonado La cuzuca jubilada antes de tiempo Y sin pensión para acabar de joder Es injusto, caballeros, que hagan eso ¿Por qué? Y después se quejan Una mujer necesita atención Una mujer, pues por eso Hombres, piensen El amor es como el papel higiénico Se va acabando con cada cagada, madre Se tienen que abonar a su mujer Una necesita que la quieran Que la amen Que le digan Mi amor, te voy a destrozar esta noche Pero que no solo el 14 de febrero Puta, no, hombre Y después todo el año con la cuzuca seca Es injusto Y miren, después de una cosa Tanto siente bien La mujer de 15 Como la mujer de 65 Ya de 67 Si ya es paja Ya que hay hasta murciélagos Salen de abajo Yo reconozco El pene Es la ilusión de las quinceañeras El trote de las de 20 El retoso de las de 30 El olvido de las de 40 El recuerdo de las de 50 El pago de las de 60 El negocio Créanme, el pene es el negocio de las putas Y la perdición de los culeros En toda reunión Siempre hay un maricón Que las cejas depiladas Ahí lo reconoce rápido Siempre Yo como soy ortodoxa A mí me gustan los hombres así Con el maito este de gorra Que tengo aquí Ya un maito así Ya viejo Pero es macho el viejo Para estos bichos hoy que salen No, yo no soy culero Sino que las nalgas me traicionan Mierda, no jodan Yo soy chapada la antigua En ese aspecto Saludos para el caballero de gorra Mucho gusto Se ve rico todavía viejo Una noche conmigo Y luego pedir cacao Créanme que sea Saludando aquí al staff de sonido Muchas gracias por su atención Su apoyo Puta hijo Está un poco sin bombillo Este señor está tan gordito Que es más fácil saltar sobre él Que darle la vuelta Le voy a contar la historia De un prostíbulo El 14 de febrero Lleno Puta Todas las muchachas Que trabajaron ahí Ocupadas Todas con los clientes De repente A las 12 de la noche Van llegando dos maestros De 85 años Cabio, ojos pícaros Bravo, verde Y llegan pidiendo dos mujeres Perfecto El problema es que Todas las pichas Están ocupadas Y la dueña sale ahí Con magos Y estos viejos Que gastan más Señora, no se complique Yo tengo ahí adentro Dos muñecas inflables Mire, como estos viejitos Que vienen a pijar Y ya no entienden bien Las metemos en un cuarto Les metemos la muñeca inflable Hay que cojan Y ya van a ver Que ni van a sentir la diferencia Hagámoslo pues Mientras los dos maestros Se meten en un cuarto Uno A la para el otro Pasa una hora Y después de una hora Salen los dos viejitos Silencio No hablan ni mierda Pagan Se suben al carro Los dos Van de camino Hasta tristes Van los viejos De repente Uno le dice al otro Mi compadre Si yo creo que la mujer Que me cogí Estaba muerta ¿Por qué me dice eso Compadre? Puta Hice el amor con ella Y no se movió Ni mierda ¿Y usted cómo le fue Compadre? Yo soy peor que usted Compadre La mía creo que era bruja Puta ¿Y por qué Compadre? Puta Después de hacer el amor Le mordí las nalgas Se tiró un gran ped Y salió volando Por la ventana Señoras y señores Hay veces Sus aplausos caen bien Créanme ¿Le puede hacer algo? Yo sé que mucha gente Ha de decir ahorita Ush Que vulgar Que vieja más despachatada Yo simplemente cuento Chistes para adultos Señores Si hoy a las 9 de la noche Puta Hay veces salen programas Como La Guerra de Chistes Que cuentan una vulgaridad Y ahí los bichitos Viendo y nadie dice Ni mierda En la radio A las 9 de la mañana Puta En la radio Es una carne Es puteada Y ahí nadie dice Ni mierda ¿Qué me van a decir a mí? Se quiste el mejor culo El Salvador La Jennifer López Salvadoreña Y para mí no es fácil Pararme a un escenario Y sentir la mirada De deseo De la peoría de hombres Que están aquí Quiero que el público Sepa que Débora Penélope Tuvo sexo En varias ocasiones Con este maje De camisas de celeste Que está aquí de lentes Zocala Chichimeco Puta ¿Qué te ha pasado? Te veo un poco tan heguiado Hijo Quello De maje Así son los hombres El hombre es como el inodoro Está tapado Está cagado Hija Recuérdelo Ahora Le pregunto al público ¿Qué quieren? ¿Chistes o canciones? Puta Ustedes no hablen mierda Bichitos ¿Qué frutas saben de sexo, hombre? Y ahí están pendientes Los majes Están pendientes ¿Qué puta digo? Yo por eso digo Antes decían El que con nido se acuesta Cagada amanece Yo digo El que con nido se acuesta Cogida amanece Señoras y señores Yo no me meto con bichos De 17, 16 No hombre Después me van a decir Débora Max A mí me gusta ya Como dije anteriormente Señoras y ya Sazones Si una cagada Que cometí Es meterme Con este maje De celeste Yo te lo conozco Reveje y derecho Hasta la hemorroide Sé que tiene Mujer que me escucha Quiero que usted sepa algo Yo las entiendo Quiero que estén pendientes Del lanzamiento De mi próximo partido político El Mico El movimiento independiente Central opositor ¡Mico! Mi eslogan es Pisemos con libertad Mujeres Todos los políticos Les ofrecen tantas cosas Yo lo que les ofrezco A todas las mujeres Es sexo a diario Usted le va a decir A mi marido Mira Maje En la casa se hace el amor Todos los días A las 9 de la noche Estés o no estés culero Ahí cambia el panorama Una cosa Y eso se los digo Yo no sé por qué Critican Hombres Que se meten Con bichas Jovencitas Hay hombres mayores Que está bueno Pero que no abusen De la edad Porque hace poco Salió una noticia Y me di cuenta Que un hombre De 85 años Se casó Con una mujer De 18 Puta Que apija Un pellejal Los huevos Como queda Si no es la pasa Ahí está Que al día siguiente En la luna de miel La mujer Muerta Diagnóstico Envenenada Por tomar leche Vencida Puta Yo creo que Eso le pasó a chicas El pre-político Como la mierda Señores del público Está un cura A punto de morir Ya en el hecho de muerte Viene el señor cura Y manda a llamar A dos políticos Diputados A la par de él Antes de expirar El señor cura Yo quiero dos diputados Ya llámelo Bueno, llegan dos diputados A la par del cura Que se está muriendo Y le dicen a los diputados Señor cura Para nosotros es un honor Realmente Está con usted Lamentablemente Es un momento muy triste Pero explíquenos Señor cura ¿Por qué ha mandado A llamar a dos diputados A la par suya Antes de morir? Es que mire Yo quiero morir Como Jesucristo Rodeado de dos ladrones Si van a aplaudir Nadie los detiene Que se oiga Guachapán Puedo contar Un chiste Donde menciona El presidente Sánchez Serén Va un avión Dentro del avión Van cuatro pasajeros El actor de Hollywood Brad Pitt El profesor Sánchez Serén El Papa Francisco Y un bichito cagado Así como estos De siete años De repente El piloto del avión Habla por el intercomunicador Y dice Señores pasajeros Lamento comunicarle Que el avión Ha perdido los dos motores Vamos en picada libre Hacernos mierda Dentro del avión Ustedes son cuatro pasajeros Pero solo hay tres paracaídas Así que vean Como putas hacen Inmediatamente Viene Brad Pitt Llega donde están Los paracaídas Y dice Ellos van a disculpar Hijo de puta Putas soy Brad Pitt Manditos Con esta cara Hecho pisazón de culo No jodas Agarra el paracaídas Se lo pone Y se tira Sánchez Serén Llega donde están Los paracaídas Y dice Ellos van a disculpar Soy el presidente De El Salvador Máez Putas hay que seguir Hueveando Vale verga Viene agarra Se pone Y se tira Y el Papa Francisco Llega donde está El bichito cagado De siete años Que me está viendo El maje Bien clavado ahorita Y le dice El Papa Hijo Yo estoy viejo Hijo Solo queda un paracaídas Agárralo Hijo No Papa Quedan dos paracaídas No hijo Ya se tiró Brad Pitt Y Sánchez Serén Solo queda un paracaídas No Papa Quedan dos paracaídas ¿Y por qué decís eso hijo? Porque el pendejo De Sánchez Serén Se equivocó Y se puso Mi mochila Del colegio A ver si escucha El aplauso De la gente Hay que reír señores Una canción Dedicada Para Burbuja El maje que tengo Aquí sentado abajo Señores Ese es un hombre Que voy a hacer mierda Señores Alguien que me engañó Público Yo quisiera saber algo Yo le quiero dedicar Una canción a este tipo Pero quiero que la gente Me diga ¿Lo puedo joder? ¿Sí o no? Sí Música Cerote Te conocí Te pintaste Como todo un señor Me ofreciste Muchísimo Muchísimo amor Que estoy muy gorda Que soy anona Revestada Y en el motel este Me decía Mi empanada Que una puta Es la que duerme Hoy en tu cama Muchas gracias Vamos a hablar De lo que es la boda Caballero Necesito su ayuda ¿Me ayuda sí o no? Que me suba No le da permiso Un momentito Vamos a hacer algo Toda mujer Cuando se casa Es el momento Más sublime De una mujer O una mujer Llega después De la ceremonia A la fiesta de boda Y cuando llega A la fiesta de boda Aquí la mujer Al sol entrar Donde están Todos los invitados Escucha Aquella canción Puta que amaje Delanco Imaginando La gran cogida Que le van a dar Más noche Y lo peor del caso Que no sabe Cómo va a tener el pico Porque hay unos mages Que tienen el pico Para arriba Y otros de helado Los de helado Son terribles Porque uno termina Cogiendo con chanfle Créanme que es cierto La fiesta sigue En lo que la fiesta sigue Entra después De entrar la novia Ingresa el novio Pero el novio No imagina La marcha anuncial Para él La canción Que imagina él Es esta A un entierro A los malditos ¿Verdad? Pizones de mierda Dejémoslo todo ahí Señores que me están Escuchando Yo quisiera que Un caballero Viniera aquí A la palmiña ¿Puede caballero? O usted caballero ¿Podría venir a la palmiña? ¿Usted que me está grabando? Discúlpeme usted Venga para acá por favor Puta ese verga Tenerlo con putas Sin tanta mierda Este magen Se ve que es pisón Al solo verlo Puta más en la frente Le veo la P de Pepe Lecho Mucho placer saludarlo Caballero Ese bigote Me podría hacer Cojienes nalgas Si usted quisiera Su nombre disculpe Douglas Bolaños Douglas Bolaños Tiene el gran armaño Ok Ok Douglas Estamos hablando De la fiesta de boda ¿Verdad? Ya entró la novia Ya entró el novio De repente Empiezan a haber ritmos Así ricos Ritmos bailables Ritmos que de repente La empieza La gente empieza A sentir así Que ricos Para que bailen y todo Entonces quiero ver Si este caballero Que tengo aquí enfrente Désela por favor Désela Si este tipo Que tenemos aquí enfrente Es aguachapaleco ¿Sí o no? De Turín De Turín Bueno viene diciendo La misma mierda Sí Por estos lados Digo esta mierda Veamos si esta gente De occidente Es buena para bailar En una fiesta de boda Demuéstremelo Bailando con Débora Penélope Música ¡Gayos! 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 Sentía el puyón, tu madre, maje La fiesta continúa ¿Es cierto? Como abierta Y esa también me dio risa Y está el papá de la novia En una esquina Y el viejo pensando Puta, me van a pisar a mi hija Más no saben que la hija está más que atravesada La puta Y el pobre papá de la novia Imagina esta canción De niña a mujer Pobre viejo cerote Engañado Más no saben que para la mujer Para la mujer su canción himno Es esta Fuera música En la fiesta hay diferentes ritmos Diferentes situaciones Quiero que por favor Alguien que está aquí Por un momento aquí Se ponga de pie Muchacho que estás ahí Solo ponerte de pie No quiero que vengas ni nada Solo quiero que te pongas de pie Tú, sí, se vale Este muchacho que se acaba de levantar A este muchacho Le gustan canciones como esta Siempre hay un culero en una fiesta Puta, la cagué Dice el maje Como mierda Sí, son armas de dos filos Son de corriente y batería Sigue la fiesta Siempre, siempre, en toda fiesta Hay un maje bajero Aquel hijo puta que le gusta la música Echa mierda de bolo Puta que está en la fiesta Y él espera cuando suenan canciones Así motivadoras Para estar con un revólver en la mano Y suenan canciones como estas Ahí se emocionan ¿Vean, coleros? Buena música La fiesta sigue Yo aquí veo varias parejas Por ejemplo El caballero que me está grabando De repente él decide ir a sacar a Débora Penélope a bailar Y cualquier hombre quisiera bailar con este culo Baila conmigo un rato puto Y después de bailar reggaetón lento Que se masacrame la kuzuka Que no sé qué Puta, el hombre regresa A donde la esposa Y la esposa le va viendo un bultito En la parte de ahí Y la mujer le dice ¿Y qué te pasó? Me lo paró Me lo paró la Débora La madre Y ustedes caballeros Creen que una de mujer no siente nada Después de estar bailando tanta canción Que es una pisandinga completa Bien día Hasta ese volcón y mierda Después de haber estado en la fiesta Así como más de alguna Después de esta presentación Más noches van a terminar En un pequeño motel ¿Cierto? Muchas parejas después de la fiesta de boda Terminan emboteladas Alegremos esta velada Y esto se pone bueno Con el grito Con esta canción que dice En esta noche me ha venido a ver Un hombre que me conoce desde que era niña Menos a los labios Menos a los oídos Realmente era una maravilla A este tipo no se le paraba Gracias Agua Chapán Por favor Quiero que los bichos culeros Hoy en día Puta Uno que está de gorra Ya cabal Ese maje Está haciendo el amor Y le hace así Mira Ay Ay puta Que pipián Sinceramente Si a una de mujer Le gusta un maje ordinario Un hijo de puta Que la agarre a uno Y le diga Te gusta Vigila Hasta el fondo Maldita Foto Foto A video Dale pues Maje Público Que se oiga Quiero que en el video Que haya plasmado Sus aplausos Por favor Seguimos Paramos Ustedes me dicen Señoras y señores Señálenme Quien me dijo algo ahorita Por favor Dígame Quien fue Puta He visto al hombre Que me acaba de eclipsar El maito de barba Que está allá Con la mierda Señor A usted si le pongo La cozuca en la mano Es más público A este maito Le voy a cantar Allá abajo ¿A dónde está? Ya se para la mierda Que tenga valor A dónde esté el señor A dónde está Señores Público Vamos a tener que hacer Un plan B Vamos a tener que dedicarle Otra canción A este señor aquí De gorra Una canción para tres personas Esto señores Dice así Amanecer Con el Que hasta parece a quinceañero No como Mi anterior Rico marido El que hizo Que temblara Y escurriera Y escurriera Mirá El quejo culero O la mierda Y mando la cozuca A la nuña El culero Gracias por su aplauso Público Este viejo va a dormir Al vivo Este viejo culero Se va a pasear Las noches Tú van a dedos Y se los herespan A mí me los herespan Dijo el himno Projame La peloma La peloma Dice que no es lo mismo Un concurso De viejas Con un montón De viejas Con El cuerno De la injusticia Es acusar A la cigüena De lo que hace La peloma Piénselo Analíselo Señoras y señores Esto siempre Lo digo en mis shows El pene Es el alimento Nutricional Más completo Que hay No hay complejo Vitamínico Más fabuloso Que el pene Es de carne Lleva huevos Tira leche Y huele a pescado Señoras El pene no es vaca Pero tira leche El pene no es caballero Pero se para Frente a una dama El pene no es soldado Pero en la batalla Ataca por delante Todas las de esta guardia El pene es la mera Verga Yo por eso siempre digo Mujeres Si una gota de cementerio La vida Ponete a mamar Y vas a tener vida eterna Gracias Gracias a los aplausos Yo las tengo ¿Qué vas a tener, Manuel? No, no, no Tendrías 20 a la mañana 20 a la mañana Si podemos ir unos minutitos más Quédense No lo miren De aquí Voy hasta adelante De San Pablo Tacachico Coma mierda pero un chico caballero déjenme decirle que usted está bien rico señora, usted es la esposa de mí cuídelo realmente este maestro sí ya le echa el ojo ya ya me dijeron que usted va a poner el ojo por el hijo así que mírenme y préñenme con la mirada está rojito ¿cuántos hijos tiene? disculpa ni uno es una paloma inservible que alguien que no cuaja para nada que alguien que no cuaja para nada que alguien así yo no puedo venir aquí si ustedes no quieren el show yo ahorita que veo este lichito ¿cuántos años tenés hijito? ¿cuántos años tenés? solo decime la verdad 17 ah no una pijita así mejor que lo pisen a él venga a hacerte el candado culero se va buscando un hombre sinceramente ya he hecho y de hecho estas mujeres estas mujeres que me escuchan están pendientes los culeros estos ¿qué saben del sexo? vayan a pasearse la casa culero me le voy a declarar a él oficialmente oficialmente se me voy a declarar contigo que nombre de puta esta vara cuachapán muchas gracias beso beso puta está temblando el culero beso tapa lobo en todo caso pase buenas noches público para mi un placer estar nuevamente en esta fiesta patronal vamos lejitos recuerden si alguien quiere un disco de Débora Penélope ahí está el que se grabó con Daniel Lidia y otros dos volúmenes más gracias hey solo Dios conduce mis pasos ando en mi trabajo pero ahorita créanme que el mayor aliciente que puedo tener es tener que escuchar su aplauso y su grito sabiendo que le gustó esta presentación muchas gracias muy bien fuerte el aplauso pero más fuerte por favor segundo año que nos acompaña Débora Penélope en esta cabalgada artística que no olviden engaños que no olviden engaños